Gracias compañeros en Estudio Auditorio Hablecomaula, a esta hora del mediodía, mire la Expo Copán se vuelve el punto de reunión de las familias. Aquí es donde nuestros hondureños que se han estado quedando en la ciudad de Santa Roja de Copán para vivir la Expo Copán 2017. Aquí es donde están disfrutando a esta hora del mediodía. Mucho gusto Dorisolimpia, deliciosa carnita de cerno hordado. Estamos viendo que ya está lista para recibir a nuestros visitantes. Así es, aquí le tenemos el tradicional cerdito horneado de Doña Olimpia. Las mismas recetas, fue cocinado en los mismos hornos. Estamos aquí en la Expo Copán, somos parte de la Expo Copán y decirles que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la gastronomía copaneca y a una de las mejores gastronomías a nivel nacional y los invitamos para que vengan a comer. Estamos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, igualmente todo el resto del día hoy, igualmente mañana domingo, que es el último día, estamos para servirles la Casa Doña Olimpia. Estamos frente al escenario, aquí les esperamos para que vengan si no han disfrutado, no han probado el cerdito horneado o si ya lo comieron. Y siempre están buscándolo, estamos aquí para servirles. Que les invitamos a que vengan a saborear un rico pincho, 100% copaneco, en Dejantarosa de Copán. Bueno, pues los invitamos a que vengan aquí a Expo Copán a probar nuestros ricos tacos de pollo, res, cerdo y de lengua. Los esperamos para atendernos muy amablemente. Ahorita es la hora de almuerzo para que vengan a almorzar o en la noche para que vengan a cenar o en la tarde algún postrecito o algo. Los esperamos hoy y mañana para que nos visiten y prueben nuestros deliciosos tacos. ¿Qué les podemos decir a los que no se han venido? Que se vengan porque hoy va a estar bien bonito, van a haber muchos eventos y la gastronomía está deliciosa acá. Oigan, le estamos dando carita a todos los que se quedaron en la casa a esta hora del mediodía. Así es, que se vengan a almorzar todos. Oigan, a esta hora ya se hambre, estamos a la hora del mediodía. Ya nuestra población no debe estar en la casa, aquí es donde debe estar. Ok, sí, pero usted tiene hambre porque usted quiere hermano. Pero porque mire, aquí tenemos la variedad en comida típica. Ok, cuéntenos, ¿qué hay aquí en este momento? Mire, ahorita le tenemos lo que es carne de res asada. Tenemos cerdo asado, pollo asado, pollo frito, chuleta, chorizo, tajadas, de todo. Hay carne, hay pupusas, hay chorizos, chuleta, hay pechuga de pollo. ¿Y cuáles son los precios, Amparo? Yo estoy dando los mismos precios del negocio. ¿Cuáles son? Las pupusas a 15, a 20 las de Loroco. Y la carne es de 70, 80, 90. Sí, aquí, aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos. Sí, ¿cómo han estado estos dos días? Pues, gracias a Dios han estado bien, muy bien. Estamos ya de fin de semana, ahorita va a estar mejor la corte. Sí, gracias a Dios, primero así sea, los esperamos chicos. Es así como se vive esta fiesta gastronómica Expo Copán 2017. Invitados todos a esta hora del mediodía y a la tarde para que disfruten los bocadillos de la gastronomía copaneca. Las imágenes son de Wilson Chinchillo y Santiago López. Compañero, cuesta informe. Regresamos a Estudios Principales de Hablecomabla Televisión Digital.